Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial y vamos a aprender a hacer estos arcillos que ven aquí. Como venimos trabajando con bases circulares, esta es un poco diferente tanto la estructura principal como la decoración porque la vamos a hacer en el borde externo de nuestro círculo. Y veníamos trabajando con adornos en el interior. Para hacer este modelo vamos a necesitar, como ya seguro se imaginan, el alambre calibre número 20, el alambre calibre número 28, cristales número 2, nuestro mandril o algún objeto circular que les permita hacer la función del mandril, su redondeador, una regla o cinta métrica, la pinza de corte, la pinza de silicón, la pinza plana y, antes de que se me olviden, los dos tapones de silicón. Así que los invito a ver el paso a paso de este tutorial. El primer paso para hacer este modelo de arcillo es, como siempre, tomar nuestro alambre calibre número 20 y, con la pinza de silicón, ir estirando hasta que esté lo más derecho posible. Una vez que ya lo tenemos derecho, voy a medir 10 centímetros. Recuerden que estos modelos que estamos haciendo consumen aproximadamente 7 centímetros, pero siempre marcamos un extra para tener la medida exacta. Con el mandril, en la medida número 3, que es esta de acá, vamos a realizar, dejando un excedente como de un centímetro, vamos a realizar una vuelta, de esta manera, nos queda así, y dejamos un extra, fíjense, lo estoy dejando un poco más largo y ahí voy a cortar. Aquí podemos medir cuánto gasta exactamente. Tres y media quedó. Eso significa que el console.io es un total de 7 centímetros, de 6 centímetros y medio. Estiramos nuevamente para hacer la otra base. Y repetimos el procedimiento. Dejamos aproximadamente la misma cantidad de alambre. Damos vuelta en la medida número 3 de nuestro mandril. Dejamos un excedente, o sea, damos una vuelta y media, más o menos. Y cortamos. Luego, con nuestra pinza plana, verificamos que estén los dos iguales. Observen. Tienen el mismo diámetro. Luego, con la pinza plana, vamos a separar un poquito sin abrir. Separamos un poquito sin abrir. Y vamos a hacer un doblez de esta forma. Aquí, para que enfoque bien. Doblo. Y me voy a quedar así. Pueden notar que, a diferencia de los otros modelos que venimos haciendo, estoy haciendo el doble justo en el borde. No estoy llevando el pin al centro. Entonces, miren, así nos va a quedar. Una vez que ya tenemos nuestras bases, vamos a trabajar con lo que es la decoración de las mismas. Y pueden notar, como les dije hace un rato, que esta base es diferente. Esta base yo normalmente no la utilizo cuando son modelos de atrapasueños, modelos de tejido, como los que trabajamos en tutoriales anteriores. Pero, cuando quiero que el zarcillo me quede como un aro, y este espacio lo voy a dejar abierto, si es necesario que el pin quede así. Es decir, que dejemos el pin del zarcillo en uno de los bordes de nuestro círculo, sin ubicarlo en el centro. Pero esto únicamente se los recomiendo para modelos en donde queramos que el aro quede abierto, sin ningún tipo de relleno en el centro. Entonces, yo voy a tomar mi cristal número 2, que es este que tengo aquí, y nuestro alambre número 28. Voy a medir 50 centímetros. Recuerden que como yo tengo un espacio reducido, utilizo las de él. Ustedes pueden usar una cinta métrica para que sea más fácil. Y aquí tengo los 50 centímetros. Corto. Y vamos a empezar asegurando nuestra base. El paso de asegurar la base es primordial. Siempre lo hacemos. Doy una vuelta aquí. Hemos dado solo los alambres. Ahí doy solo una vuelta. y luego sigo ajustando bien las vueltas alrededor de los extremos. Miren, aquí tejo el alambre. Entonces, lo que estoy haciendo es unir el círculo para que no quede abierto. Entonces, le vamos dando vuelta con ayuda de nuestra pinza plana. Aquí ocultamos en la parte interna, ocultamos bien la punta y nos queda así. Verificamos que no se haya alterado el tamaño, porque a veces cuando lo manipulamos se abre un poco el círculo. Ahí está perfecto. Y ahora vamos a pasar el extremo que nos queda completamente libre. Lo vamos a pasar para que nos quede en la parte delantera del zarcillo. Únicamente para eso, para que nos quede en la parte delantera. Si a ustedes les queda directamente allí, no tienen que hacer ese paso. Yo lo estoy pasando porque lo tenía mirando hacia atrás. Entonces, una vez que ya tenemos eso, vamos a empezar a insertar nuestros cristales. Voy a abrir aquí la tira y empezamos a insertar los cristales. ya cubrimos la cantidad que necesitamos para dar la vuelta. en este caso, vamos a insertar tantos cristales como haga falta para rodear nuestro aro. Aquí todavía me falta. Así que vamos a insertar más cristales. Que quede bien ajustadito a la base. y ahí tenemos y ahí tenemos la cantidad de cristales correcta. Ya se los cuento que hay 5, 10, 15 y 19 cristales. Entonces, vamos a insertar el cristal, el alambre, perdón, vamos a insertar el alambre, se los voy a acercar. Vamos a insertar el alambre en el primer cristal de esta forma. Por eso es importante utilizar un alambre tallero 28 porque con el 26 que también se puede utilizar para hacer atrapasueños y para hacer algunas de estas funciones, nos vamos a poder pasar el alambre a través del cristal porque va a ser muy grueso para hacerlo. Entonces, fíjense, ahí tenemos el aro, cubre perfecto, el diámetro, cubre perfecto y todo lo que es el círculo y ahora sí vamos a proceder a decorar. Pasando nuestro alambre como hemos hecho otras oportunidades, solo ahora tenemos los cristales, lo vamos a ir pasando entre los cristales y a través de nuestro círculo por todo el borde. Pocar aquí bien. Entonces, fíjense, lo vamos a ir pasando con paciencia alrededor de todo nuestro círculo entre los cristales. De esta manera vamos a fijar el aro de cristales que hicimos a nuestro círculo. lo vamos fijando. Estamos pasando el alambre uno por uno. Entre los cristales, siempre entre los cristales. Le vamos dando vuelta. Si ustedes quieren hacer este zarcillo más pequeño, les recomiendo utilizar otra medida. fíjense que este zarcillo a diferencia de los anteriores queda más grande. Les voy a mostrar el tutorial anterior. Fíjense la comparación. Eso es porque la decoración la estamos haciendo en el borde externo. Entonces, si ustedes quieren que les quede más pequeño de este estilo, tienen que utilizar diámetro menor. Puede ser la medida uno o la dos. Para que el tamaño final de su zarcillo sea menor. Y tras tanto yo continúo asegurando el aro de cristales al círculo basando el alambre 28 entre los cristales. Es decir, en el espacio que va quedando entre cristal y cristal. Listo. Este es el último. y así nos va a quedar. Ya aquí tenemos listos todos los cristales. Si ustedes quieren pueden darle una vuelta extra para que el adorno del alambre sea más visible. Lo único que tienen que hacer es repasar cada uno de los espacios con alambre. Fíjense que se va notando más. Se va viendo más el alambre entre los cristales. También le pueden agregar por ejemplo déjenme buscar un resorte para buscarles por ejemplo ustedes pueden hacer un resorte como este. Se lo insertan en la segunda vuelta y se lo pueden colocar entre los espacios de esta forma. Miren. Y ahí pueden ir jugando y siendo un poco más creativas y variar un poco el modelo. Vamos dando repasando cada una de las vueltas que hicimos. una vez ya completé la segunda vuelta vamos a esconder el alambre. Aquí me voy a acercar un poquito a la cámara para que lo puedan ver mejor. Lo vamos a esconder en el borde del círculo es decir vamos a buscar el espacio donde insertar nuestro alambre de manera que lo podamos asegurar para cerrar el trabajo. Pasamos una y verificamos que se vea bien del otro lado que no se vea desordenado. Pasamos el alambre nos ayudamos de la pinza planner para Lara y una vez que le dimos las tres vueltas correspondientes vamos a hacer el movimiento circular que les enseñé para cortar. En este caso se cortó muy arriba y le damos vueltas otra vez listo ahora sí nos aseguramos que esté bien oculta la punta y nos queda de esta forma. Miren entonces repetimos el procedimiento con la otra base que la tenemos hacha. Vamos a hacer lo mismo luego verificamos que no quede ninguna punta levantada ahora vamos a trabajar con los pines que como pueden ver no están del mismo tamaño los colocamos en la regla y como les digo siempre aproximadamente un centímetro 1.1 cortamos vamos con el otro verificamos que estén del mismo tamaño ahí están del mismo tamaño y así el último paso como siempre les digo es pasar el redondeador para limar bien el pin del zarcillo vamos por el otro y por último lo colocamos en nuestro pardosito con los tapones colocamos el tapón y aquí está el otro y así nos queda el zarcillo observen que nos quedó un zarcillo mucho más grande se los voy a comparar con el que hicimos en mi tutorial anterior miren la diferencia de tamaño porque el arno lo estamos haciendo en la parte externa como ya le comenté si ustedes quieren obtener un zarcillo más pequeño como este tienen que usar un círculo menor de menor tamaño es decir tienen que cambiar la medida 3 que la que hemos venido usando para todos los tutoriales por la 2 o incluso la 1 si les gustó este tutorial recuerden dejar su me gusta si tienen una duda o una sugerencia ya saben lo dejan en los comentarios y por supuesto suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que les avise cuando subimos el próximo tutorial ¡Gracias! Gracias.